Un buen manual de acogida contribuye a una mejor integración del empleado en la empresa, lo que repercute positivamente en su actitud, rendimiento y compromiso. Además de incrementar su éxito laboral, ayuda a mejorar la imagen que los empleados tienen de la compañía. Desde Solutia ofrecemos un manual de acogida atractivo para el empleado y rentable para la empresa. Lo logramos desarrollando una acción e-learning a medida, fácil de gestionar y actualizar por la propia empresa. Si quieres recibir una propuesta adaptada a tu empresa, solo tienes que contactar con nosotros y contarnos cuáles son tus necesidades. Plan de acogida. Beneficios para la empresa. Beneficios para el empleado. Plan de acogida. Plan de acogida.